Qué grande la cantera blanca, qué grande Gese, el Madrid en carril a la eliminatoria. Grande Gese, grande Gese. Gese, Gese titular, siempre vamos. La renovación de Xavi, un buen regalo, ¿verdad? Joder, un regalo, el mejor regalo que le podrían haber hecho, macho. Con el chiringuito de Nitro. El chiringuito de Nitro, vamos, o sea, increíbles, hay reto Wikison. Josep Pederón. Esto es, ¿cómo se dice? El chiringuito, el chiringuito. ¿Quién? El Nitro. Ahí estamos. Gese, vamos ya. Vamos Madrid, vamos Madrid. Gese, es el crack, macho, es el futuro del España y del Real Madrid. ¡Sabe de gol, me tenías con insonio, el loco Gati, no puedo dormir sin veros, macho. No sé qué hacéis, sois la puta ilusión, la crisis y todo, lo arregláis todos. Con veros podemos dormir tranquilos todos. ¡Viva el chiringuito de Nitro! ¡Viva el chiringuito! ¡El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito! Y esperemos que el lunes, el que le den la bota, ¿eh? ¡A Ronaldo! ¡El valor, el valor! María no merece la camiseta del Madrid nunca. Pues es que eso para mí es una falta de respeto y tantas mentiras tal. Siro López tiene razón, tío. Yo me lo creo. Yo creo que el chaval se estaba colocando. ¿Cuántos piensan que Di María se rascaba? Que levante la mano. ¿Y cuántos piensan que se lo estaba dedicando a la grada? Por cierto, que Casillas ha sido padre. También, también, está bien, Casillas. Ahí sí ya está más tranquilo. Ahí sí ya está más tranquilo también. Iker, ponte tranquilito. Bueno, sí, porque es que nos ha dado, nos ha dado también ya un añito el Casillas bueno, ¿eh? ¡Chiringuito! 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 ¡Hombre, el desee es muy bueno! Es muy bueno. Hay que ponerlo todos los domingos un ratito que juegue. ¡Qué bueno es el canario! ¡Viva el mojo picón! ¿Cuál es el mejor programa deportivo? ¡El Chiringuito! ¡El Chiringuito! ¡El Chiringuito! ¡El Chiringuito! ¡El Chiringuito! ¡Nitro! ¡El Chiringuito! 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 ¿Cómo vuelven loco? Oye, la gente, eh, la gente, eh, la gente te, eh, la gente te provoca, ¿eh? La gente te provoca, te provoca, te vuelves loco, como en los canales de los bebés. Al final del programa, yo sé, digo, yo después leío la cabeza ya. Acabamos llenando. Iba por la calle, cuando me volvía ya para el coche y me decían, ayer sí que fue puto pelota. ¡Fuera! Aguche. ¡Fuera! ¡Fuera! Dice, ayer sí que fue el Chiringuito de verdad. Con esos errores, con esos vídeos que no entraban, con ese y usted diciendo... A la gente le gusta eso. Mira si Nacho Peña ahí, en esa imagen rescatada. Superman. ¿Qué dices Superman? ¿François es verdad? Parece Superman, ¿eh? Superman parece en ese momento. Levantando el micrófono de Nitro. ¡Ja, ja, ja!